Un premio que recorre la Argentina y marca la diferencia en calidad, imagen y prestigio. Nos vamos recorriendo la ciudad a Juárez 795 y San Martín 1356. Recibiendo el máximo reconocimiento empresarial del país, categoría comercial, venta y servicio rubro, materiales eléctricos e iluminación, el premio Granita Nuevo Milenio 2010. Recibiendo por cuarta vez camino al platino, es para Casa Lumar. ¡Fuerte aplauso para ellos! Tras la histórica edad de su producto, una empresa en constante crecimiento, cubre la necesidad de materiales eléctricos e iluminación y la ciudad más austral del mundo. Buenas noches. Bueno, en nombre de Casa Lumar, muchísimas gracias. ¡Aplausos!